La Malula Voy a hacer este pequeño trayecto Y voy un poco más suave Voy al par de la carretera Ya la nieve está toda negra Se derritió casi Está derritiendo Acá Puedes ver como sale el agua del techo Acá hay los alcantarillados Y está lloviendo Hay 4 grados sobre 0 hoy día Repentinamente Se acabó un poco La baja temperatura Y estamos ahora Entrando en un ciclo No sé, raro de cambios de clima Y ya el suelo está más sólido Para todo tipo de Bueno Viaje Más seguro Ahora con la lluvia Y Ayer hablé Bueno, ayer Chalé contigo Y Puede ser tiempo Que no Bueno Se comprende que no estábamos conectados Y Ha pasado Por todo tipo de problemas Y Y bueno ¿Qué te puedo decir? Una pena Un acontecido En toda esta pandemia Mucha gente que ha fallecido Y nadie puede estar al margen de tampoco No se No se No se Saben Sobre todo cuando ya están con Ciertos Problemas de salud Es un problema Intológico Complicado Entonces Pasan esas cosas Que nadie quiere Son tragedias Que se han dado A últimos años Que se han dado Bueno Eh Tu marido Anostrablemente No se puede estar Un poco Están un poquito más grandes Aquí hay un cruce Vamos por Eh NINESWEGEN La cosí NINESWEGEN Y que te puedo decir Triste Todo Pero al mismo tiempo Me 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 tranquiliza Que estás bien Digamos Dentro de todos Los Los aspectos De sobrevivencia Eh Que es importante También que tengas Tu Tu Ingresos Tu trabajo Y bueno Todo lo demás Que Que está relacionado Con Con el tema De que Tu marido Falleció Y Quedan cosas Ahí En el aire Que hay que arreglar Aspectos jurídicos Eh La gerencia Eh No se Ya me contaste Que Ha recibido Alguna Recuperación Y eso Sigue Positivo Que Me ayuda A seguir adelante Sobre todo En estos tiempos Difícil Ahora Tiene que Hacer Con el Departamento Si Lo vas A vender Te vas A comprar Otro Ir A su lugar Vanificar Y Me parece bien Que haga Renovación La casa Renovar la casa El montante Seguramente Con ese objetivo También Porque cuando pasa Este incidente Realmente Uno se busca A su lugar Y Para renovar Los aires Están ahí Dando vuelta Claro Estoy Yendo Yendo A Con el Pueblo A su Torta A la casa De Soy De Soy Leidardo Le invitaron Y Ella está También Acá Porque Montenegro Se acuerda Complicado De ir a Sonto Con la Pandemia Hay un Gobierno Muy conservador Y Demasiado Nacionalista Y Un poco Intolerante Todo el Que Estaba Allá Y Ellos Se sienten Incómodos Venieron a casa Superchura De verano El alquilar Gente con pasta La casa Ahí en el mar En el negro Por el tema Del yoga Y Todo eso Ahora estoy Entrando acá Todo esto estaba Con nieve Hace Que se yo Dos semanas Atrás Ahora está así Está todo húmedo Aquí Lluvia Y Está bien Para la bicicleta Pero la nieve Está toda sucia Ya Mira La nieve Me acuerdo Cuando iba A La Rayan En Chile A la montaña A veces La nieve Estaba así Como esta Media sucia Media negra Porque no nevaba Tanto Y se acumulaba Ahí Y con la contaminación De Santiago Se ponía negra Eso recuerdo De la Rayan Claro Y Aquí En su clase Está con el camino Entre El lugar Donde vamos Ahora Y La carretera Aquí Está al lado Izquierdo Bueno A ver Si me escuchas Bien ¿Qué te quiero decir? En la clase Como siempre Ahí está La señora La señora Ahí está Con mi mismo Normal Pero claro Como todavía Como sabés Estamos Y Apareció la Con el Villarraco Este Y Eso Significa Ya que Iba a montar Krugel Vamos a montar Krugel Acá son casitas O este camino O sea ya Ahí Tiene que decir Que Si la Virio Está en la casa No sale A ningún sitio Está confinada Aún no confinada Aún no confinada No se mueve Se quedó Ya Tiene miedo Ya Se adaptó A estar en casa Y Y por ahí Solitas cortas Y nada Se escucha mucho De talleres De discursivos De charlas Sobre el tema De Que Marguero Esto se está Un poco obsesionado Pero no No es un problema De género No tengo idea Pero El miedo Es así La educación La producción Se crea Ese tipo De De Comidades O de Casi Como decir No sé De Formas De De Sed Mirá Aquí hay casitas A la derecha mía Estamos estando acá En un barrio De casitas De Un barrio Un barrio Un barrio Un barrio De